Y con las manos arriba Y vamos a bailar Y ahora Y todas las mujeres aislan Y todas las mujeres aislan La cámara cachunda Juanito Lavações Fabricios Veamos No 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 Amores, como tú no interesas Amores, que no valen nada No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos, no valen nada No valen nada, amores sin corazón No valen nada, no valen nada Amores sin sentimientos, no valen nada No valen nada, no valen nada Vámonos hasta la victoria siempre con sonido de honor Para tus aicados los atrevidos La banda de San Fabrito del Monte Las Galita la Bella Y los Magníficos ¿Dónde están esos Magníficos? Broner Miranda, la gente de Izabuiza Atlixco, Puebla, Mocho Camilán, El Ventanas Para el sonido Caribe Ah, Escalibre Y con las manos arriba Desde Los Ángeles, Calegorria La gente de San Madrid, la mamá, Chulonita, la bella Muy bella Siempre con el gigante con No creas No Que tu amor me interesa No, no, no me interesa No creas Que voy a chupar Amores Amores Como tú no me interesas Amores Ahí te hablan Rojas Mario Mendoza No creas Que voy a chupar Que voy a chupar Amores Como tú no me interesas Amores Que no vale nada No vale nada Para sonido Caribe Para amores sin sentimientos No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada Se llama No vale nada No vale nada Amores sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores sin corazón Felicidades Para el señor de los peluches Estás cumpliendo años Happy birthday to you Ahora, ahora, ahora No, no me interesa Que voy a llorar Amores, como tú no interesas Amores Que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Pone brillo, carnal Ay, me dio en ciego Súmelo brillo Ahí va Ahí está Para todas Las chamaquitas y chamaquitos club Ayoke Para la Gordy Sueque Para Chiquis Para el Patroncito Ah, cabrón Sonido Superchango Y la Jepa Yoli Todos los que faltaron Joker Company Ahí va Aquí enfrente La mano arriba La mano arriba La mano arriba Allá atrás Acá estás Para los extraños Se juegan a Nacho Lula Para Miguel Chuy El Sammy La familia Cornés Zamora Siempre con el gigante Júnior No creas No Que tu amor me interesa No me interesa Que voy a llorar Amores Como tú no interesas Amores Que no me interesa No creas No creas Que voy a llorar Amores Como tú no interesas Amores Que no me interesa No vale nada Amores Amores Sin sentimientos No vale nada No vale nada Amores Sin corazón No vale nada No vale nada Amores Sin sentimental No vale nada No vale nada Amores Sin corazón Escucha eso Mario Mendoza Hasta para el famoso inquieto Inquieto más que se enroja Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre, para siempre